a esa oportunidad de estar también en sus hogares yo estoy parte de este programa hoy con nosotros también invitado pues se merece estar con nosotros aquí en esta tarde tan maravillosa en santiago en república dominicana pero la voz buenas tardes buenas tardes gracias por invitarme a tu programa tenemos una producción musical aquí inmediatamente tú ya de qué se trata esta producción bueno se trata de de llevar nuestra música más allá ya que tú sabes se trata de bachata nuestro género aquí en santiago tenemos un tema sonar se llama ámame es el tema de promoción ya vamos también viene el videoclip por ahí con ese mismo tema de promoción nada para llevar nuestra música y más allá y que la gente se sienta complacido con nuestra música para mí me suena algo esto los claveles míos no era como de Kiko Rodríguez o alguien Kiko Rodríguez pertenecía a los claveles míos o sea no era dueño sino perteneciente solamente a los claveles míos cuando grabó el tema el verde de tus ojos el verde de tus ojos o sea el grupo era en ese caso en ese grupo no, no, la agrupación en realidad no es mía sino es de Rio Music quienes son los dueños del nombre de la agrupación y sacaron a Kiko Rodríguez y sacaron a Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez fue fundador de los claveles no, él salió y salió solo con el nombre solamente Kiko Rodríguez o sea ya no con los claveles sí la agrupación entonces exactamente entonces quisimos revivir lo que es la agrupación otra vez ya que fue una agrupación que sonó bastante y pues la empresa decidió que que tiene su arraigo, tiene su gente verdad, invertir nuevamente para que la agrupación salga a Kiko Rodríguez ¿Qué te parece a que mate entonces esa presentación del disco? bueno la presentación del CD está bien a mí me gustaría que no cante un poquitito para saber lo que hay aquí claro que sí, para ilustrarse vamos a ver cómo son un poquitito el que está promocionado como ustedes, Pedro la voz ¿Cómo dice Pedro? me gusta amanecer en ti amame me gusta despertar así amame me gusta que seas parte de mi vida amame que madre lo puede ya me hizo una cosa como dice Claudio y tú también María Luis es un atrevimiento de uno porque a veces los artistas con las notas musicales es que le dan mayor fuerza pero uno agradece la intención de hacerlo aquí ahí yo te hice lo que es el coro prácticamente para que no fuera vacío porque el amame es el coro o sea solamente yo canto la parte de atrás Pedro, entonces el asunto de contacto para... Sí, para nuestro contacto aquí de República Dominicana en 829 357 2717 Estados Unidos 646 725 5036 ¿Pero tú vives aquí o yo vivo aquí? Vivo aquí ¿Tú eres de tamboril? Soy de tamboril tamborileño La bici, la cosa Cojao, Pedro la voz con los claveles ¿Está conseguido eso? Bueno, estamos trabajando en eso Claro Pueden visitarnos en nuestra página YouTube, Facebook ahí también encuentran muchas cosas de nosotros ¿Están haciendo fiestas también? Sí, 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 claro que sí estamos haciendo fiestas Hoy casualmente vamos a estar en Rancho Típico Monción Oye ¿Eso es en Monción? En Monción Rancho Típico Monción desde la 10.30 a partir, ahí esperamos todos Los claveles unís Rancho Típico Monción Así es que los moncioneros Pedro la voz Los moncioneros Para llamar a Pedro la voz esta noche Claro que sí Apoyen hoy Jaque, pues entonces vamos a despedirnos y contento de haber tenido aquí a Pedro la voz también hoy en a todo color Gracias a ustedes Y también con Kenny Williams Sí Que estuvo desde Colombia aquí participando a todo color Plato fuerte Hemos cerrado la semana con mucho de oro Yo creía que era Ricky Martin que lo cantaba ¿Es él? ¿Es él? Es que hemos tenido una solidaridad aquí Sí Hemos tenido realmente tremendo artista Yo lo sé que Jaque Seguiré buscándote toda esta semana para que esté aquí otra vez el próximo video No, es como yo digo, para regresar hay que irse Hay que irse Gracias a ustedes por invitarme a su programa Y vuelve pronto Aparte de traer tu camisa bellísima Gracias, gracias, muchísimas gracias Ahí en combinación con Jaque Nos vemos el lunes a las 2 y media Va a haber buen fin de semana Bye